Señor Lescano, ha salido usted con un tweet a zanjar de inmediato con la situación tanto dentro de Acción Popular como con el presidente Pedro Castillo. Es lo que corresponde René porque ante estas denuncias graves de la señora Canel López que se ha cogido a colaboración eficaz y denunciando actos de presunta corrupción, el presidente tiene que absolver, aclarar la situación, aunque ya de madre de Dios ha dicho algo, pero tiene que explicar cuáles los hechos concretos con la señora Karen López y además respecto a cinco parlamentarios de la banca de Acción Popular. Sí, de Acción Popular, señores Carlos. Que ya se han hecho público y que lamentablemente han sido también denunciados, mencionados a quienes se debe investigar y también si le encuentran responsabilidad sancionar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son el congresista? Ahí está lo que yo he notado en la red es el señor este Doroteo, el señor Quispe Ancachi, está Iris López, Juan Carlos Mori y Darwin Espinosa. De esta manera que ellos tienen que también ser investigados, quizás se les conviene pedir la suspensión de la bancada para poder tener mayor libertad en las investigaciones y responder porque si no sería una, si es cierto, sería una grave traición al país, ¿no es cierto? Ellos saben que nuestra, nuestro lema en campaña era a Masúa, no lo robar al pueblo, no mentir a Masaya, Masúa, Mayuya y trabajar por el pueblo y eso es lo que siempre hemos hecho como cuando éramos congresistas también. De tal manera que en esto, René, lo que corresponde es contestar, investigar y en caso encuentren responsabilidad, obviamente, sancionar. Se les vincularía con el Ministerio de Transportes, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Que según las informaciones que salen ahí, que estarían involucrados en obras a cambio de, digamos, otras cosas irregulares, pero eso el presidente tiene que responder y los congresistas también. Creo que es una situación delicada que más afecta, no, bueno, más afecta al gobierno en estos momentos por la situación de crisis que atraviesa el presidente Castillo y obviamente a los congresistas que tienen que responder por estos cargos. ¿Usted cree que ya la figura de la vacancia tendría legitimidad porque porque ya los dichos de Karen y López lo estarían involucrando directamente al presidente, señor. Bueno, claro, si se refuerza, pues, ¿no? Se refuerza el pedido de vacancia, pero si el presidente ve que ya no se puede sostener el mismo, debía poner un paso acostado y llamar el mismo a elecciones y someterse obviamente a la justicia, es lo que debía corresponder, pero tenemos que escucharlo primero para sacar conclusiones, pues, porque es la declaración de esta señora que obviamente tiene que estar corroborada con otras pruebas, ¿no? De acuerdo, pero en todo caso ya no se trata solamente de intenciones golpistas, una cadena desde la tesis de fraude, sino que aquí hay elementos que objetivamente podrían configurar una situación de... Claro, delitos, delitos graves, pues, ¿no? De negociados, delitos de corrupción. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, el presidente tiene que contestar un mensaje al país y someterse a las investigaciones, aunque por estos delitos se tiene que esperar que termine su mandato, pero políticamente tiene que responder al país, eso es lo que corresponde. Y eventualmente, eventualmente ser vacado. Eventualmente ser vacado, y si no quiere salir por ese medio y hay, digamos, ciertas dificultades, él mismo, hidalgamente decir, bueno, yo me voy y llamo a las elecciones. Y con eso hay un tránsito mucho más fácil, ¿no? Y, digamos, más adecuado en el país. De acuerdo. Ahora, para terminar, y la congresista, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Galba, también podría tener problemas, le pueden presentar una censura adicional, ¿no? Y cambian la mesa directiva. Bueno, yo creo que podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso, pero va a depender de los parlamentarios, si bien por conveniente cambiar de, digamos, de mesa directiva o no, dado los hechos. Pero el golpe, que va a recibir acción popular, quiero decir, por el golpe. Claro, yo, yo sé, hemos salido de varios entrampamientos, tú sabes, René, porque hemos nosotros mantenido una sola línea de trabajo honrado frente al país. Entonces, en estos casos corresponde seguir adelante, pero pedir, incluso, cuando se trata de nuestros propios militantes del partido, las investigaciones correspondientes y las sanciones respectivas del caso. Como debe ser. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.